Para terminar de explicar ya acerca del numeral 4, pues chicos y chicas vamos a desarrollar esos dos literales y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer mi asistente, vamos a reflejar y tanto en la primera ecuación como en la segunda ecuación. Ahora, este término lo paso al miembro derecho y pasa con signo cambiado, entonces aquí me va a quedar 3y igual x positivo más 3. Ahora, el 3 se está multiplicando, va a pasar a dividir a todo el miembro derecho, entonces decimos que lleva a ser igual x más 3 entre 3. Ahora, este 3 como está dividiendo a los dos, ¿qué te parece si lo separamos mi asistente? O sea, x entre 3 más 3 entre 3. Ahora, luego decimos lo siguiente, lleva a ser igual, esto es igual a 1 tercio de x. Más 3 entre 3, ese va a ser igual a 1. Y así nos va a quedar la ecuación ya diciendo la ecuación de la recta de la primera ecuación. Ahora, con la segunda ecuación nos echamos el mismo piquete, ¿verdad? Despejando y, ¿cómo? Bueno, como aquí lo tenemos negativo, lo paso al miembro derecho y pasa con signo cambiado. Y este 9 lo voy a pasar al miembro izquierdo y pasa con signo cambiado. Entonces, bajamos en menos 3x, dijimos que este está positivo, pasa con signo cambiado. Y dijimos que este está negativo, pasa con signo cambiado. Y así nos va a quedar la y despejada. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué nos está indicando este menos 9 que intersecta con el eje y en menos 9? Lo que es la gráfica de esta recta. Mientras que aquí nos está diciendo el 1 que intersecta con el eje y en 1, lo que es la gráfica de esta recta. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Vamos a decir lo siguiente. Si x es igual a menos 3, decimos aquí, y va a ser igual a un tercio de en vez de x menos 3, más 1 y y va a ser igual a menos 3 por 1 es menos 3 entre 3, menos 1, más 1, 0. Entonces, nos va a quedar la coordenada, mi asistente, cuando x es igual a menos 3, y es igual a 0. Ahora, vamos con este. Siempre vamos a decir si x es igual a qué? A menos 3. Decimos lo que es la ecuación, menos 3 de en vez de x, ponemos menos 3, menos 9, y tiene que ser igual a y. Entonces, y va a ser igual. Menos por menos da más, 3 por 3 es 9, y 9 menos 9 es 0. Por lo tanto, la coordenada nos va a quedar cuando x es igual a menos 3, y es igual a 0. Ahora, lo vamos a graficar, mi asistente, y echémonos el piquetazo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando ahí en su casita, porque esta vez estamos trabajando con los chicos de octavo grado. Ahora, luego decimos lo siguiente. El primero intersecta con el eje y en 1, sería aquí. Y el segundo sería menos 3 en x, menos 1, menos 2, menos 3, y 0 en y. Lo ubicamos aquí, mi asistente. Bueno, ahora, unimos los dos puntos. Y así nos va a quedar la gráfica de la primera ecuación, o sea, de la primera recta. Ahora, de la segunda, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, este menos 9 indica que intersecta con el eje y en menos 9, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Cabalito, cabalito, decía mi abuelito por ahí. Ahora, luego, ¿qué decimos? El siguiente, cuando x es igual a menos 3 y y es igual a 0, ¿a qué sería aquí? Eso significa, mi asistente, que si nosotros unimos, nos vamos a dar cuenta, chicos y chicas, que sí tiene solución. Sí tiene solución. ¿Y cuál sería esa solución? El punto de intersección, que sería menos 1, menos 2, menos 3 en x, 0 en y. O sea, que esta sería la respuesta, ¿de qué? Del literal c. O sea, x es igual a menos 3 y y es igual a 0. Y para terminar de explicar ya lo que es este tema, pues mi asistente, que sí ha estado interesante, vamos a hacer el literal de siempre, despejando y, ¿cómo? Este está negativo, pasa positivo, me queda 4x y es igual a qué? ¿A? 4y, dijimos, perdón. Este está negativo, pasa con positivo, o sea, me queda 4y, 4y igual a qué? A 3x positivo. Se nos está yendo la piscucha, ¿verdad, mi asistente? Repito, vamos a despejar y, este está negativo, pasa a positivo, entonces me queda en el miembro izquierdo, 4y igual a 3x positivo. Ahora despejamos, este está multiplicando, pasa a dividir, entonces, y va a ser igual a qué? A 3x, ¿entre qué? Entre 4. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Démosle valores a, a, a x, pues, como por ejemplo, si x es igual a qué? Démosle igual a cero. Bueno, nos vamos a dar cuenta, lo siguiente. Y va a ser igual a qué? 3, de en vez de x, cero, entre 4. Y va a ser igual, 3 por cero, cero, entre 4, es cero. Entonces, la primera coordenada sería cuando x es igual a cero y y es igual a cero. Ahora, hay un dato muy interesante, chicos, que aquí nos está indicando que lo que nos dio aquí como ecuación, hay que tener presente que es de la forma cual, la que vamos a poner aquí a un ladito, mi asistente, la que nosotros digamos y va a ser igual a x. Cuando es de esta forma, eso significa que el intercepto con el eje y siempre va a ser cero. O sea, que b es igual a cero, mi asistente. Por lo tanto, podemos decir nosotros, entonces, que b es igual a cero. Y aquí tenemos el otro punto, el intercepto con el eje y. Ahora, vamos con el siguiente. Vamos a ir con este, mi asistente. ¿Cómo? Bueno, vamos a despejar y, como está negativo, pasémoslo al mismo derecho, pasa con signo cambiado. Aquí me va a quedar menos 4x igual a 3y positivo. Ahora, el 3 está multiplicando, pasa a dividir, entonces me va a quedar menos 4x entre 3 igual a y. Y aquí tenemos la siguiente ecuación de la recta, mi asistente. ¿De qué? De la segunda ecuación del sistema del literal D. Ahora, eso significa que es de la forma la que tenemos aquí, donde b es igual a cero. Aquí tenemos el primer punto. Para ordenado podemos decir que intersecta con el eje y en cero. Ahora, el siguiente, demole cualquier valor a x, pues, cuando x es igual a, vamos a ver, si x es igual a qué, mi asistente. Pongámosle si x es igual a, vamos a ver, mi asistente, si x es igual a 12. ¿Qué te parece? Bueno, decimos, lleva a ser igual a menos 4 de m de x, vamos a ver, si x es igual a 3, mejor digamos, si x es igual a 3. Si x es igual a 3, porque muchos nos fuimos, muy arriba nos fuimos, mi asistente. Ahora decimos lo siguiente, lleva a ser igual, bueno, aquí lo tenemos, si x es igual a 3, menos 4 de m de x 3, entre qué? Entre 3, entonces lleva a ser igual, menos 4 por 3 es menos 12, menos 12 entre 3 es menos 4. Entonces el par no quedaría cuando x es igual a 3, y es igual a menos 4. Ahora, si vamos a graficar, este problemita si estuvo interesante para mi asistente, estuvo tan interesante. Ahora, bueno, decimos nosotros lo siguiente, primero, dijimos que es b intersecto con el eje y aquí en 0. Y el siguiente sería, veamos, cuando x es igual a 0, 0, 0, quedaría aquí mismo. ¡Ah! Como nos quedó ahí mismo mi asistente, ¿qué te parece si decimos si x es igual a 4 mi asistente? Bueno, pues si x es igual a 4, entonces decimos y va a ser igual, de esta expresión, 3 de b de x, 4 entre 4. 4 por 3 es 12, entonces entre 4 es esa 3. Entonces nos quedaría x es igual a 4 y y es igual a 3. Ahí lo tenemos, entonces cuando x es igual a 4, 1, 2, 3, 4, y y es igual a 3, o sea, hacia arriba, 1, 2, 3. Ahí lo tenemos mi asistente. Luego unimos aquí la gráfica y nos va a quedar de esa forma. ¡Ahora! Este sería la de este. ¿Por qué es inclinada de esta forma? Porque este término es positivo. Ahora vamos con la siguiente. El primero intercepta con el eje y en 0, que sería aquí mi asistente. ¡Ah! Y el siguiente sería 3 en x, o sea, 1, 2, 3, aquí lo tenemos, menos 4 en y hacia abajo. Vamos a ver, 1, 2, 3, aquí tenemos, menos 4 en y hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y la gráfica nos va a quedar de esta forma, mi asistente. Ahora, ¿y por qué no quedó de esa forma? Porque como el término este es negativo, por esa razón va inclinada de esta forma. Y el punto de intersección sería que sería 0,0. Entonces, ¿dónde podemos decir nosotros de que sí tiene solución? Y la solución es cuando x es igual a 0 y y es igual a 0. Bueno, a ver si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chau! 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 ¡Chau!